A partir de ahora vamos a concentrarnos en solucionar el problema del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es, bueno, lo vamos a simplificar y vamos a suponerlo como un sistema físico. Suponemos, vamos a hablar de este, un sistema físico que está compuesto por dos partículas. Entonces, sistema físico compuesto por dos partes que interactúan entre ellas. En particular estamos interesados en el átomo hidrógenoide, que es un núcleo y un electrón orbital. El núcleo es positivo y tiene masa M2 y el electrón es negativo y tiene masa M1. Entonces, vamos a, pero en realidad este tipo de sistemas ocurren, por ejemplo, también otros sistemas van a ser similares, por ejemplo, una molécula diatómica o otro tipo de sistemas. Entonces, para describir en mecánica cuántica, para describir los sistemas, usamos el hamiltoniano del sistema. Entonces, vamos a partir del hamiltoniano para este problema. Entonces, el hamiltoniano, como tenemos dos partículas, pues sería el hamiltoniano de la partícula 1 y el de la partícula 2. Es decir, está caracterizado por el momento de la partícula 1, el momento de la partícula 2 y la posición de la partícula 1 y la posición de la partícula 2. Este hamiltoniano de las dos partículas, pues se podría separar en los términos que nada más dependen de la partícula 1, que podemos llamar hamiltoniano 1, que depende de P1 y de R1. Y un hamiltoniano 2, que depende de la posición de la partícula 2, más el potencial que va a depender de las posiciones de ambas partículas a lo más. Bueno, entonces, los hamiltonianos H1 y H2 son de la forma, o sea, los HI van a estar dados por HI igual a, va a tener la energía cinética de la partícula, más un potencial I aplicado en RI. Ese potencial es el potencial que estaría sintiendo mediante una fuerza externa. No es un potencial de interacción entre ellos, porque nada más depende de la coordenada RI. Es decir, lo que pueda separar que nada más dependa de la coordenada RI. Si lo escribo, por ejemplo, ya de manera, modifico el momento, pues serían tres dimensiones ahora. Es H barra cuadrada sobre 2MI por el laplaciano de I, el menos sale por el I al cuadrado, más VI de RI. Donde la I puede correr, pues ser 1 o 2 para ser el H1 y el H2. De esta manera, con estos hamiltonianos de arriba, la ecuación de Schrödinger estaría dada por la siguiente expresión. Es H-Fi. Bueno, puedo utilizar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo esta, ¿no? Que dice que E-Fi es igual a H-Psi. Entonces, pues ya no voy a poner, entonces, H-Psi sería igual a, o bueno, E-Psi es igual al hamiltoniano. Bueno, que en nuestro caso el hamiltoniano, pues es la suma de estos dos términos. Es decir, la energía cinética de la primera partícula, más la energía cinética de la segunda partícula, más el potencial de la primera partícula, perdón, lo pongo ahí, pero es R1, más V2 de R2, más el potencial de interacción, que es R1, que depende de lo más de R1 y de R2, por Psi. Y Psi, pues depende de R1 y de R2, porque es una función de onda, pues en las seis dimensiones. Psi depende de seis variables a lo más, es decir, tres por cada partícula. Entonces, vamos a suponer que no hay potenciales externos. Suponemos no hay potenciales externos. Un potencial externo, como sería la interacción de algo externo con la partícula, solo dependería de la coordenada Y, o sea, por ejemplo, de la R1 y luego aparte de la R2. Entonces, no hay potencial, y como no hay potencial, vamos a despreciar. Este potencial es igual a cero y este otro es igual a cero. Eso es lo que estamos diciendo. De esta manera, el hamiltoniano, o la ecuación de Schrodinger, se reduce un poco. Digamos, la voy a copiar para volver a hacerla. Sería esta, pero sin esos dos términos. Entonces, nos quedaría sin estos dos términos de esta forma. Esa sería FI igual a HPSI. Entonces, necesitamos, para poder seguir avanzando, necesitamos especificar quién sería el potencial de interacción UV. O podemos ponerle V12, para que quede que está haciendo interaccionar ambas partículas. Entonces, para avanzar, necesitamos especificar quién sería el potencial de interacción. O sea, V12. Sin embargo, podemos elegir diferente. Les digo que esto incluso puede no nomás ser el sistema de átomo de hidrógeno. Podría ser otro tipo de problemas donde tienes dos partículas interaccionando. De hecho, casi todas las interacciones son entre dos partículas, si no es que todas. O se pueden escribir como si fueran sumas de interacciones entre dos partículas. Bueno, entonces, sin embargo, en esa, digamos, en toda esa libertad, hay ciertas características que todavía podemos aplicar en la V12. Es decir, vamos a pedirle ciertas restricciones a esa función. No puede ser cualquier función. Vamos a escribirla. Aquí teníamos la ecuación de Schrodinger. Es esta. Y vamos a pedir, a hacer algunas peticiones. Entonces, vamos a suponer, y porque esto es un hecho experimental, suponemos que la mayoría de las veces ocurre esto, que es que el potencial V de R1, R2, como no hay potenciales externos, el potencial no depende de la posición específica de la partícula, sino la distancia relativa entre ellos. Solamente depende. De hecho, va más allá de eso. Depende nada más de la magnitud de S. Entonces, eso ocurre generalmente. Entonces, vamos a decir que esto no depende de R1 ni R2, sino depende de R1 menos R2. Esto es un hecho experimental que casi siempre ocurre esto. Cuando no hay fuerzas externas, ¿ok? Entonces, vamos a usar su suposición que depende nada más de la distancia entre las partículas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de Coulomb, que es la que vamos a utilizar aquí, porque tenemos dos cargas positivas y negativas, va así. Nada más depende de la distancia entre ellas. También la fuerza de gravedad y demás otras fuerzas, ¿no? Entonces, si esto es cierto, mi ecuación de Schrodinger podría reescribirla, ya no así como está, sino de la siguiente forma. O sea, nomás cambio en la forma que tiene el potencial. Entonces, voy a borrar este término. Y digo, esto es igual. Bueno, les voy a corregir esta parte aquí abajo, medio extraña que está aquí. Es P2 sobre 2M2 más el potencial que depende de R1 menos R2. Fíjense que R1 menos R2 es un vector de tres dimensiones, o sea, tiene tres variables nada más. Entonces, el potencial de depender de 6 hemos supuesto que depende nada más de 3. Y eso es bastante general aún. Pero bueno. Entonces, esa es la ecuación que yo tengo que solucionar. Y lo que me dice el potencial es que nada más depende de tres variables y no de las 6. No depende de R1, R2, R3. Digamos, X1, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Y nada más depende de una X que es la diferencia entre ambas y una Y que es la diferencia entre ambas y una Z que es la diferencia entre ambas. Entonces, básicamente, este potencial me está pidiendo que escriba las cosas en esta nueva variable que es la distancia entre ellas. Entonces, pasamos, hacemos cambio de variable para evidenciar que el potencial solo depende de 3, no de 6. Entonces, hacemos un cambio de variable. Vamos a definir una variable, un vector R, que sea R1 menos R2. Y bueno, tenemos esas tres coordenadas, X, Y, Z, que ya no tienen su índice. Se fijan que es la diferencia entre las dos. X1 menos X2 es X, Y1 menos Y2. En realidad son tres ecuaciones aquí. Y proponemos alguna otra que sea, otra R, vamos a ponerle R grande, que sea alfa veces R1 más beta veces R2. Y alfa, beta tiene que ser adimensionales para que R tenga por las mismas unidades de distancia, ¿verdad? Si no, no vamos a poder escribir las cosas de manera correcta. Entonces, con alfa y beta, adimensionales. Pero, con la libertad de elegir, digamos, mientras sean adimensionales, cualquier alfa y beta o la que más me convenga para que pueda escribir la ecuación anterior de la manera más sencilla. Entonces, alfa y beta adimensionales y a determinar. Bueno, entonces, lo que hay que hacer aquí es escribir la ecuación anterior o el hamiltoniano anterior utilizando estas variables. Entonces, por ejemplo, lo que yo tendría que hacer es escribir cómo sería la P1 en términos de R y R grande. Entonces, fíjense, si yo, porque adquírense quién es, quién al final, al final cabo, ¿se acuerdan? O sea, cuando yo tengo este término que estoy viendo aquí, voy a hacer el amarillo. Yo tengo, escribir el potencial es bien fácil, ¿no? Porque eso es V de R1 menos de R2 pues el potencial es inmediato para este cambio variable, o sea, de ser V de R1 menos R2 solamente hacemos la sustitución y nos quedaría V de R y ya está en las nuevas coordenadas. Lo difícil es hacer el R1 R2. La energía cinética es el problema porque la energía cinética la P1 es el aplasiano con respecto de 1. es decir, la energía cinética sería algo así. El aplasiano 1 al cuadrado sobre M1 más el aplasiano 2 sobre M2. Bueno, hay un H barra y M que va a ser un factor común que lo voy a dejar afuera, pero digamos, este término es proporcional a este que está aquí abajo. Entonces, necesitamos reescribir esto con las nuevas variables. Bueno, entonces, ¿quién sería NABLA 1 en términos de NABLA R y NABLA R mayúscula? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, en realidad son ecuaciones vectoriales, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo NABLA 1, lo que estoy diciendo es como es derivada con respecto de X1, derivada con respecto de X2 o de Y1 derivada con respecto de Z1. Esa es la NABLA en cartesianas. Ahora, si yo lo quisiera pasar a coordenadas y bueno, el otro es NABLA 2, NABLA 2 pues sería derivada con respecto de X2 coma derivada con respecto de Y2 con respecto de Z2 y son con vectores. Entonces, ahora quiero pasar de NABLA 1 cuadrado a NABLA 2 cuadrado a pasar a NABLA de R mayúscula y NABLA de R minúscula. ¿Cómo hacemos eso? Para eso utilizamos la regla de la cadena. O sea, teníamos que hacerlo por coordenadas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, por ejemplo, si yo quisiera derivar con respecto de X1 es igual a hacer la derivada con respecto porque la X1 si se fijan va a depender de la R mayúscula y la R minúscula. Para ver esto lo que podemos hacer es multiplicar la ecuación digamos, voy a escribirlo aquí para que lo vean. Voy a ponerles números a las ecuaciones porque parece que no tienen número. A ver, vamos a ponerles el número a estas ecuaciones. La ecuación que voy a resolver lo voy a llamar 1. Ahí está la de cambio variable 2, 3, ajá, esa sería la ecuación 4 y bueno, voy a estar escribiendo la 5. Entonces, fíjense, para poder hacer, lo que necesito hacer es hacer el cambio variable derivada con respecto de X1 cómo la transformo, ¿no? La derivada con respecto de X1 sería, necesito ver cómo es X1 en términos de R minúscula, bueno, la X y la X grande. Entonces, voy a reescribir esas ecuaciones de acá sumando a la ecuación 2, porque quiero hacerlo esto de arriba, a la ecuación 2, la multiplico por beta y la sumo con la ecuación 3. Si yo hago eso, me quedaría beta veces por R es igual a beta veces R1 menos beta veces R2. Esa es la ecuación 2 multiplicada por beta. Y le voy a sumar con la ecuación 3, que es R mayúscula igual a alfa veces R1 más beta veces R2. Y entonces, cuando la sumo, se eliminan estas dos y nos queda que R más beta veces R minúscula es igual a alfa más beta por R1. Y entonces, llegamos a la primera ecuación, que es que R1 voy a poner aquí abajo, R1 es igual a alfa más beta por R más beta R. Es la primera ecuación de transformación. Esta la necesito porque esta ecuación, en realidad son tres ecuaciones, ¿verdad? Y lo que me está diciendo aquí es que, por ejemplo, x1 es igual a x grande, que es la componente x de R grande, más beta veces x minúscula sobre alfa más beta. Entonces, tengo esta ecuación. También tengo para y. y1 es igual a y grande más beta veces y sobre alfa más beta. Y luego, z1 igual a z grande más beta veces z pequeña por alfa más beta. Entonces, así son de esas tres ecuaciones. No, las voy a poner ahora. Bueno, las voy a dejar ahí. De la misma manera, también puedo obtener cuánto vale la R grande en términos de, perdón, la R2 en términos de la R grande y R pequeña. Entonces, lo que hacemos ahora es la ecuación 2, la multiplicación 2, ajá, 2 la multiplicamos por alfa y la sumamos, bueno, la restamos más bien. con ecuación 3 y entonces sería alfa veces R igual a alfa veces R1 menos alfa veces R2 y los que de aquí R grande igual a alfa R1 más beta R2 cuando las ajá, aquí las sumamos, ¿verdad? Ajá, si las restamos nos queda alfa veces R menos R mayúscula es igual a si las restamos estas se van y nos queda esta menos alfa menos beta yo creo que es un signo menos ahí que está medio raro, ¿no? Entonces podemos poner un signo menos total y entonces nos quedaría que R2 es igual a R menos alfa veces R sobre alfa más beta creo que están bien entonces estas expresiones las voy a dejar aquí, voy a copiar aquí limpio para poder utilizarlas entonces voy a borrar lo que nos sobra voy a copiarlas bien con la hito, sería R1 es igual a R mayúscula más beta veces R minúscula sobre alfa más beta entonces borro todas estas expresiones ah, si las voy a borrar no, es que me da pendiente que se me va a equivocar entonces si, las voy a borrar de una vez está bien entonces este entonces esta sería mi ecuación 1 R1 y esta es mi ecuación de R2 ahí está bueno, entonces si esto es cierto yo, por ejemplo puedo hacer la derivada con respecto de X1 para sacar el nabla 1 entonces si yo hago la derivada con respecto de X1 ¿quién sería? pues la derivada de X1 es la derivada con respecto de X1 por regla de la cadena sería la derivada con respecto a X grande por la derivada de X grande con respecto de X1 ay, no necesitaba esas expresiones pero bueno creo que no las necesitábamos ajá y la otra sería la derivada de sí, bueno, ya las dejamos ahí pero la verdad no las necesitábamos perdón, se me fue este sería la derivada de X1 con respecto de X grande más la derivada de con respecto de la X1 depende de la X minúscula por la derivada de X con respecto de X1 a estas las puedo sacar de las expresiones 1 y 3 ¿verdad? 2 y 3 está bien que no les puse el número bueno vamos a seguirle entonces la derivada con respecto de X1 sería la derivada con respecto de X grande de X grande con respecto de X1 sería la ecuación 3 y con respecto de X1 la ecuación 3 me va a dar solamente alfa y respecto de la X con respecto de X1 me da un 1 ajá entonces y esto ocurre para todas las coordenadas ¿se fijan? entonces la nabla 1 básicamente me va a dar igual a alfa veces es la nabla grande R más la nabla R pequeña así voy a borrar esto de aquí porque no lo necesitamos de hecho me equivoqué perdón pero ya no quiero voy a hacer otro video porque ya me tardé mucho tiempo es como el tercer intento pero bueno es el que va a quedar bueno entonces ahora el nabla 2 de la misma manera ¿no? entonces el nabla derivada con respecto de X2 sería derivada con respecto de X grande por la derivada de X grande con respecto de X2 y más la derivada con respecto de X pequeña por la derivada de X pequeña con respecto de X2 la derivada de X grande con respecto de X2 nos da beta beta derivada con respecto de X grande más la derivada de X con respecto de X2 es un signo menos menos derivada con respecto de X entonces si esto es cierto significa que la nabla 2 pues las otras coordenadas van a dar iguales Sería alfa veces la nabla R grande, perdón, beta veces la nabla R grande menos nabla R pequeña. Muy bien, entonces sustituyendo en la expresión que estábamos trabajando, esta y esta, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría entonces, es alfa nabla de R grande menos más nabla de R minúscula al cuadrado sobre M1, al cuadrado aquí significa aplicar dos veces, ¿no? Más la otra que sería beta veces nabla de R mayúscula menos nabla de R minúscula al cuadrado sobre M2. Bueno, entonces, si este me quedaría como el cuadrado del primero, así no, sería alfa cuadrada por nabla de R cuadrado sobre M1. El doble producto del segundo, que sería nabla de R cuadrado sobre M1, más el doble producto, sería dos veces alfa nabla de R mayúscula por nabla de R minúscula sobre M1. Voy a necesitar más espacio, ¿verdad? Entonces voy a seguir trabajando en otra hoja. Y el otro término sería más beta cuadrado nabla mayúscula de R al cuadrado sobre M2, más nabla de R cuadrado. Sobre M2, menos dos veces el beta nabla de R mayúscula, nabla de R minúscula sobre M1. ¿Cuál es? M2, perdón. Ajá. Es el desarrollo de esos binomios, ¿no? Pues se debe aplicar dos veces. Y esto debe ser igual a... Bueno, es igual... Nos quedan estos términos aquí. Y la idea es que podríamos agruparlos conforme las deltas, ¿no? Por ejemplo, todos los que tienen delta R grande, sería alfa cuadrado sobre M1, más beta cuadrado sobre M2, todo por la delta de R grande, más 1 sobre M1, más 1 sobre M2, por delta de R cuadrado. Ajá. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más es? Ajá. Más el... Todavía queda el término cruzado, nos falta. El término cruzado nos dice más el doble producto de alfa sobre M1, menos beta sobre M2, por nabla de R mayúscula, por nabla de R minúscula. Entonces, fíjense, este término, que es el término cruzado, es el más complicado y nos gustaría deshacernos de él. Estoy señalando el amarillo. Nos gustaría deshacernos de él. Eso lo podemos lograr porque tenemos la libertad de escoger alfa y beta, siempre y cuando sean adimensionales. Entonces, fíjense, yo pongo alfa igual a M1 y beta igual a M2, ¿verdad? Esto se simplifica y esto se elimina. Pero para que sea dimensional, necesitamos dividirlo en las unidades de la masa. Entonces, la convención es poner que alfa hacemos, pedimos que alfa sea igual a M1 y para hacerlo dimensional hacemos M1 más M2. Así siempre queda bien definido. Y el beta lo hacemos igual a M2 sobre M1 más M2. Si hacemos esto, el término tercero se elimina y nos simplifica este término de energía cinética. Y no solo eso, fíjense, vamos a ver cómo son las definiciones del R1 grande y el R pequeño. Aquí ya las tenemos afortunadamente. Si nos van a servir para algo. Si el R grande y el R pequeño, si se fijan, alfa y beta, por ejemplo, esta es la ecuación 3. Ah, todavía no la solicitamos, pero bueno. Es estas. Si yo hago esta elección, ¿qué pasa con R grande? Pues, fíjense que R grande es igual a alfa 1, que es M1 por R1, más beta, que es M2 por R2, todo sobre M1 más M2. Y de hecho, esta es la definición del centro de masa. Entonces, elegir la otra coordenada como el centro de masa nos simplifica la descripción de la energía cinética. Muy bien. Entonces, esto pues tiene todo el sentido físico, como pasa en mecánica clásica. Entonces, bajo estas nuevas coordenadas, o en estas nuevas coordenadas, mi ecuación me queda, por tanto... Bueno, vamos a ver, llegamos al resultado este, ¿no? De que... Voy a copiarlo aquí aparte. Es este resultado. Que este término es igual a... Este otro. Entonces, este es mi resultado de esta expresión. Vamos a llevarlo a la otra hoja, y lo que voy a utilizar es este resultado para escribir la energía cinética o el hamiltoniano que veníamos trabajando antes. Entonces, lo traemos de la otra página, que creo que es esta. Y la ecuación que queríamos reescribir es esta última. ¿Sí es esta? No, estábamos incluso más adelante. Es... Esta otra. Ajá. Aquí. Y la ecuación 1. Con este nuevo cambio de variable. Entonces, vamos a pegarlo aquí, y seguimos trabajando en la sustitución. Ok. Bueno. Entonces, ok. Entonces, vamos a utilizar el paréntesis cuadrado. Esto es igual a... Menos h barra cuadrado sobre... Y el primer término sería... Voy a poner un paréntesis cuadrado y luego lo simplificamos. Sería P1 cuadrado, que es nabla 1 al cuadrado sobre... El medio, lo voy a dejar afuera. Sobre M1. Más nabla 2 cuadrado sobre M2. Ajá. ¿Sí? Más el potencial, que es un potencial, ya hemos dicho que era de VDR. Creo que es una ecuación diferente de la que está aquí. Por Psi. De R1, R2. Igual a E Psi. Bueno. Entonces, ahora sustituimos en esta expresión el resultado de arriba. Entonces, voy a copiar para no volver a escribir. Borramos esta expresión. Y aquí vamos a sustituir lo que obtuvimos. Ajá. Que es... Ajá. Ponemos esta expresión. Lo vamos a sustituir por lo que representa. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos esta expresión aquí. Y lo que podemos hacer es definir como si... O sea, para que quede como estructura de energía cinética. Es decir, podríamos hacer como que es... Acuérdense que la energía cinética siempre va a menos H barra cuadrada sobre dos veces alguna masa. O... Vamos a ponerle M. Así sin subirse. Dos veces una masa por el Laplaciano. Entonces, vamos a definir dos masas. Esto lo vamos a definir como el inverso de una masa. Una M, que le voy a poner M grande, porque va con la M chiquita. Y esta, que le voy a poner M, que le voy a llamar mu. ¿Sí se parece? Voy a ponerlo más claro a esta. O voy a ponerle M minúscula, ¿verdad? Más fácil. Sí, voy a ponerle M minúscula. Bueno, entonces, la M grande es igual a... Alfa cuadrada. Alfa cuadrada decíamos que es igual a M1 al cuadrado sobre M1 más M2 todo al cuadrado. Ah, bueno, este es el inverso, porque acuérdense que tiene que estar abajo, ¿no? Entonces voy a ponerle así. M al inverso es igual a M1 más M2 cuadrado sobre M1 más M2 al cuadrado. Y esto es igual a M1 cuadrado más M2 cuadrado. Ah, no, porque cuando... Ajá, sí. Sobre M1 más M2 al cuadrado. Y pues esto se elimina con el cuadrado. Entonces te queda E1 sobre M1 más M2, lo que implica que la M grande es la suma de las masas. Pues sí, el centro de masa se mueve como si la masa, como si tuviera la masa total, que es un resultado completamente compatible con los resultados de mecánica clásica. Por otro lado, la otra masa, que es 1 sobre la M, es igual a 1 sobre M1 más 1 sobre M2. Y esto lo puedes poner como factor común. Y esto es M1 más M2. Y entonces definimos la masa, que le llaman la masa reducida. Es el producto de las masas sobre la suma de las masas. Y esta es la masa reducida. Y esta es la masa total. Con estas definiciones, La ecuación de Schrödinger nos queda más simple, nos quedaría así. Menos H barra cuadrado sobre dos veces la masa total, por el laplaciano de la corta centro de masa, menos H barra cuadrado sobre 2M, la masa reducida por el laplaciano de R minúscula, más el potencial de R, aplicado MC es igual a E por Psi. Y esta es nuestra ecuación de Schrödinger, escrito en estas nuevas coordenadas. Entonces vamos a utilizar una nueva hoja. Y... Ya me puedo llevar esto aquí a la derecha. Así. Donde ahora la Psi la vamos a representar, pues sería una coordenada de estas dos, que es la Psi. Va a depender de la R minúscula y de la R mayúscula, esta Psi. Muy bien. Entonces, con la Psi que depende de la R mayúscula y de la R minúscula. Entonces, lo que notamos aquí es de Hamiltoniano, tiene separadas los términos que nada más tiene la R minúscula, que es el primero, y el segundo y tercero que nada más tiene la R minúscula. Y esto nos sugiere que podemos separar las ecuaciones. Entonces, para separarlas, utilizamos el método de separación de variables, y es decir, proponemos que la función Psi de R minúscula y R mayúscula se puede partir como un producto de una Phi de una R mayúscula por una Phi de una R minúscula, una Phi minúscula de R minúscula. Y la energía la voy a escribir como una suma de dos términos, una E de R grande más una E de R pequeña. Si hacemos esto y sustituimos en la ecuación anterior, nos quedaría, por el Hamiltoniano, nos quedaría así menos. H barra cuadrado sobre 2M por el laplasiano de R mayúscula menos H barra cuadrado sobre 2M la plasiana de R minúscula más el potencial de R, todo aplicado en la Phi de R mayúscula por la Phi de R minúscula. Y esto es igual a la E de R mayúscula más E de R minúscula por la Phi de R mayúscula por la Phi de R minúscula. Bueno, entonces, cuando la plasiana de R mayúscula aplicado en la Phi de R minúscula, pues la trata como constante y entonces podemos escribirlo. Voy a olvidar por lo pronto de las dependencias de las funciones para que quede más rápido, pero entonces me quedaría, fíjese, sustituyendo esta ecuación, bueno, el método de separación de variables además de sustituir siempre lo que uno hace es dividir todo entre phi y phi y acá también entre phi y phi y entonces lo que ocurre es que queda de la siguiente forma. Por ejemplo, el primer término solamente quedaría menos H barra cuadrado sobre 2M por el laplasiano mayúscula aplicado en phi sobre phi menos H barra cuadrado sobre 2M de laplasiano R minúscula aplicado en phi sobre phi más el potencial de R minúscula es igual a E de R mayúscula más E de R minúscula. Y lo que notamos es que, fíjense, en esta ecuación, esta ecuación se debe de cumplir para toda R mayúscula y para toda R minúscula. Y este término nada más depende de R mayúscula. Y este término depende nada más de R minúscula y son igual a una constante. Entonces, como el primer término no tiene manera de saber en qué R minúscula se encuentra y la región de R minúscula no tiene manera de saber en qué R mayúscula se encuentra, la única forma que esta ecuación se cumpla para toda R mayúscula y toda R minúscula es que cada uno de estos términos sea igual a una constante y sea igual a una constante. Es decir, que y voy a decir que sean iguales a la de R mayúscula y la de R minúscula, es decir, pido que menos H barra cuadrado sobre 2M por el laplaciano de R cuadrado de phi sobre phi mayúscula sea igual a la constante E de R mayúscula y la, de manera similar, menos H barra cuadrada sobre 2 veces M por el laplaciano de R de phi sobre phi sea igual a más entre el potencial porque tiene la B de R porque también depende, ¿verdad? de R minúscula sea igual a E de R minúscula. Entonces, esas ecuaciones las puedo escribir como usualmente se hace, es decir, una energía por la función igual a un hamiltoniano por la función y la otra ecuación es una energía por la phi igual a un hamiltoniano por la phi. Ah, pero esta es, me equivoqué aquí porque esta es una función phi minúscula, ¿no? R minúscula phi. Perfecto. Entonces, nos quedan estas dos ecuaciones de Schrödinger. Voy a copiarlas en limpio porque se me quedaron medio gachas por la prisa medio feas. Entonces, vamos a escribirlas de nuevo. Voy a borrar. Bueno, toda esta talacha la puedo borrar porque al fin y al cabo nomás es el método de separación de variables. Voy a ponerlo aquí aparte. Ya me acabé las hojas que preparé. Entonces, este sería el resultado básicamente, ¿no? Que voy a copiarlas en limpio. Es E de R por phi, R de R mayúscula por phi es igual a menos h barra cuadrado sobre dos veces la masa del aprasiano de R cuadrado por phi. Fíjense que en esta ecuación, la primera, que vamos a ponerle uno mayúsculo, esta ecuación es como una ecuación de Schrödinger pero donde no hay potencial. Entonces, es una ecuación de partícula libre. Obviamente que la cosa que está descrita con una partícula de R no es una partícula sino es una coordenada esa coordenada que nos inventamos y que simplifica las cosas pero sabemos que es el centro de masa. Cuando surgen así como ecuaciones de algo que parece una partícula en este caso una partícula libre decimos que hay una cuasi partícula que se mueve con el centro de masa y que se comporta como partícula libre luego para la otra coordenada es una r minúscula por la phi igual a menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano de R más v de R por en la phi y esto es una región la ecuación 2 entonces el centro de masa se mueve como partícula libre o sea con una masa total m grande que es lo usual en mecánica como cuando pasa en mecánica clásica y la ecuación 2 para la phi phi minúscula para esta phi que voy a pintar en amarillo que es la importante porque la otra partícula libre pues ya la hemos resuelto esta ecuación phi fíjense que es una partícula que se encuentra bajo un potencial que es el mismo potencial de interacción pero el V de R no es está descrito como un potencial desde el origen de la de la coordenada R aquí están tres dimensiones entonces es como si hubiera un centro que ejerce una fuerza sobre alguna partícula de masa no es la masa 1 ni la masa 2 sino la masa m que es la masa efectiva esta masa reducida que habíamos dicho y entonces es como si estuviéramos resolviendo el problema de una partícula que está sujeta a un centro mediante una fuerza que es la fuerza dada por el potencial este este potencial que habíamos dicho aquí entonces la partícula no siente el potencial ya del electrón sino hacia el centro ese es el V de R entonces aquí hay una fuerza que está descrita con una fuerza que está asociada al V de R hay un potencial ahí y ese potencial genera una fuerza bueno la derivada del potencial con respecto de R te va a dar la fuerza que se sienta esta partícula hacia el centro fíjense que por ejemplo la definición que nos habla de la masa reducida acuérdense que es M era igual a como era era M1 por M2 creo sobre M1 más M2 nosotros habíamos supuesto que nuestro átomo el átomo teníamos que la masa 1 creo que era la masa del electrón y la masa 2 es la masa del núcleo usualmente ocurre que la masa 2 pues como es del núcleo es mucho mayor que el M1 entonces la M la puedo aproximar como abajo M1 más M2 pues básicamente sería M1 perdón M2 porque M1 es muy pequeñita y arriba te quedaría M1 por M2 entonces elimina las M2 y es aproximadamente la masa del electrón entonces si las masas son muy diferentes el electrón pues poco le puede hacer no puede no puede mover casi a pesar de que la fuerza sea grande por su masa no puede mover al núcleo entonces es como si el núcleo estuviera fijo y el electrón estuviera este moviéndose alrededor de él que es una aproximación suficientemente buena pero aquí de hecho eso fue un resultado que después se dio una publicación y demás explicando por qué había diferencias en las mediciones de espectroscopía y vieron que era precisamente por la presencia de esta masa M pero bueno no estamos haciéndola bien desde el principio no consideramos que el núcleo estaba fijo sino llegamos a que esta es la mejor descripción de un sistema de dos cuerpos utilizando esta separación de variables en los videos posteriores vamos a resolver precisamente la ecuación 2 eso es lo que vamos a estar haciendo resolviendo esta ecuación la vamos a resolver aquí lo voy a pintar de amarillo esta ecuación que está aquí la vamos a resolver durante esta semana utilizando el potencial que es de interacción entre dos partículas vía coulomb y eso básicamente nos va a dar las soluciones para el átomo de hidrógeno por el momento es todo que es de interacción y eso es todo que es de interacción